Yo sé que me quieres comer Ya lo sé Por favor no te enamores Ya lo sé Yo quiero sudar papi, quiero gritar No veo los aburridos llenos de envidia Tengo un flow que vale todo Se te nota, quieres probar Un poco de mi tesoro No te vayas, obsesionas Piénsalo Si tú te quieres quemar, préndelo Y se va a calentar, siéntelo Que yo te pongo mal, préndelo Préndelo, piénsalo Si tú te quieres quemar, préndelo Y se va a calentar, siéntelo Que yo te pongo mal, préndelo Préndelo Piénsalo, quiero que lo pienses ya Que lo que a ti te dicen es verdad Sé que no te puedes controlar I could see it from a Mallow, eh Cuando me miras con esos ojos Papacito ay que rico cuando te toco Un poquito aguardiente, limón y sal Tú son sábado y sabes que me caes mal Enrola, saca y prende No hay vibra con la endo, siempre fumo verde Defina en tu casa y en la calle una rebelde Tú no lo besas, tú lo muerdes Ponte creativa, pa' fin no son groseros Que la machina será desactiva Este perreo adictiva La pepa que te di te puso sensitiva Es que soy sensitiva Se pone demoniaco mi sateo Dóblame a ti y saca en el cuello teo Piénsalo y siéntelo Mi bellaqueo Late por mi y no le da un ideo Si me vas a hablar, háblame con respeto Después que te bloqueo, comienza el bellaqueo A mí me dicen la jefa o dicen muñeca deliciosa A veces me dicen loca A veces te digo que no te necesito de ti Pero tú sabes que te quiero pa' mí Si tú me quieres, acelera pa' ti Pero yo nunca necesitaba de ti Necesitabas de mí Quiero probar contigo un par de técnicas Estirarte como si fueras elástica Grabarte como si tú fueras pornográfica Y mirarte como figura geométrica Baby Pon la mano en la pared Eh Azotarte como él Eh De clase bellaquera Tengo contigo Papi yo te lo repito Piénsalo Si tú te quieres quemar Prendelo Y se va a calentar Siéntelo Que yo te pongo mal Prendelo Prendelo Piénsalo Si tú te quieres quemar Prendelo Y se va a calentar Siéntelo Que yo te pongo mal Prendelo 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 Prendelo